Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación INCIDE, patrocinan Espacio Empresa. Realmente hay objetivos más difíciles que otros, pero a mí no me gusta hablar de metas imposibles, sino de qué recursos son necesarios. Una de las principales dificultades que nos solemos encontrar es afinar el objetivo. Esto a veces nos pasa en nuestra vida privada también, que no sabemos exactamente lo que queremos. Es interesante al comenzar el proceso saber cuál de los cinco bloqueos principales es el que te está impidiendo conseguir tu objetivo. Podría ser un bloqueo en competencias laborales, que serían las propias de tu profesión o bien dependiendo del puesto, competencias como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo o atención al cliente. Podrían ser también habilidades personales, que son aquellas que definen si alguien es proactivo, resolutivo, organizado o empático. Estas habilidades también las podemos mejorar y potenciar. Podría ser un bloqueo en hábitos. Para cambiar un hábito es necesario generar caminos neuronales nuevos y esto implica como mínimo unos 21 días y entrenar con las competencias necesarias. Podría ser un bloqueo en creencias. Es importante saber que las creencias las podemos cambiar, no son principios inamovibles. O podría ser un bloqueo en emociones. La dificultad generalmente estriba en que algunos ejecutivos comprendan que detrás del trabajo que están haciendo se esconde una emoción. Y una vez que se ha comprendido esto, saber que las emociones no se pueden racionalizar, sino que hay que aprender a gestionarlas. Realmente en las empresas cada vez se está prestando más atención a la inteligencia emocional, porque se ha entendido que en un mercado tan competitivo como el actual los conocimientos no son suficientes. Por último, otra de las dificultades mayores que nos encontramos en las empresas son que el directivo comprenda el proceso como un premio y no un castigo. Yo como coach no estoy allí para intentar arreglarle, sino que es importante que comprenda que su empresa ha decidido invertir en él o ella para desplegar todo su potencial y para que esa persona saque a la luz la mejor versión de sí mismo. Gracias por ver el video.